Muy buenos días, bienvenidos a Cambio en el Debate. En esta mañana de martes me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Edgardo Castro Maruri, quien actualmente es el jefe de Departamento de Asignación de Defensores Públicos en el Estado. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias. Pues bueno, nos complace tenerlo aquí, además del puesto que Edgardo actualmente cumple. Él es licenciado en Derecho y además creo que es de resaltar que ha desempeñado funciones en distintas instancias públicas del Estado y también en el Estado de México. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde además realizó funciones en la administración pública. Como les contaba, entonces él se desempeñó tanto en dependencias del Poder Judicial, como del Congreso, como de ayuntamientos, como ahora del gobierno del Estado de Michoacán. Entonces, esto supongo que Edgardo te ha dado un panorama, una visión amplia de lo que es la administración pública y por tanto tienes pues mayores herramientas para poder saber cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Hablando particularmente de las necesidades de la ciudadanía y de la Defensoría Pública, cuéntanos qué hace la Defensoría Pública, la Defensoría de Oficio. Bueno, Sofía, como tú lo dices, nos hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintas instancias de gobierno y efectivamente yo creo que eso nos permite tener una visión de lo que la ciudadanía realmente requiere de las instancias dependientes del gobierno. En el caso específico de la Defensoría de Oficio, yo te quiero decir que es una instancia que cuando uno la conoce realmente a fondo, se da cuenta que se tiene una mala impresión de ella. Yo he escuchado y escuchaba antes de llegar a este cargo que los defensores de oficio eran defensores sin conocimientos, que eran pasantes, que no les interesaban los asuntos, que los dejaban tirados, vamos, un sinnúmero de circunstancias que en la realidad son totalmente opuestos. Yo te quiero comentar, y les quisiera comentar, que en la Defensoría tenemos compañeros que tienen de entrada su título en orden. Para ser defensor público se requiere ser un abogado titulado. Entonces eso nos da una garantía de que son abogados que han concluido la carrera. Adicionalmente a eso, te quiero decir que los abogados que se desempeñan dentro de la dirección, tenemos compañeros que tienen especialidades, tienen maestrías, se han ido preparando día a día y yo creo que están debidamente capacitados para hacer frente a cualquier asunto jurídico que ellos puedan enfrentar. Y la Defensoría Pública, ¿qué servicio ofrece a la ciudadanía? Porque también hay personas que preguntan que, bueno, no tengo recursos para un abogado, tienen su asunto o un problema atorado y no saben que existe una instancia que les puede ayudar. ¿Cómo puede, qué servicio ofrece la Defensoría Pública a la ciudadanía? Bueno, yo te quiero comentar que la Defensoría ofrece en una primera instancia, en un primer contacto con la ciudadanía, lo que es la asesoría. Hay personas que acuden a la dirección únicamente a preguntar sobre cuestiones jurídicas de alguna circunstancia específica por la que están atravesando ellos. Si de esa asesoría se desprende que ellos requieren ya el patrocinio por parte del personal de la dirección, ellos entonces tendrán que pasar por un proceso en el cual tienen que hacerles un estudio socioeconómico, el cual nos permite a nosotros saber si ellos son aceptados para darles el servicio. ¿Por qué aceptados? En la Defensoría yo te quiero decir que todos los días, desde antes de las ocho de la mañana, hay personas ya esperando a que se inicien las labores para poder tener acceso a este servicio. Yo te quiero decir que la Defensoría tiene un sinnúmero de abogados y que están divididos en diferentes áreas. En el edificio central, en donde se encuentran las oficinas de la dirección, tenemos agrupados a los abogados que están encargados de lo que es el área civil, familiar y mercantil. Tenemos un promedio de 28 abogados, que son los que se hacen cargo de dar la asesoría o la tutoría en su momento, el patrocinio en esta área. Y en el interior del estado y en la capital, en el área penal, pues tenemos aproximadamente 90 abogados. En total, la dirección cuenta con un promedio de 140 abogados para atender las necesidades en todo el estado de Michoacán. Y entonces los atienden distintas materias, como nos decías, es civil, familiar, mercantil y penal. Así es. Y digamos, a ver, la Constitución dice que todos tenemos derecho a una defensa y a partir de la reforma de 2008, una defensa técnica y adecuada, así lo estipula. Entonces, el único requisito que hay que cumplir es con la aprobación de este estudio socioeconómico en el cual se demuestre que, ¿qué será? ¿Que uno no puede contratar a un abogado privado? Así es. Ese es el primer filo, que debes de ser una persona que realmente no tenga las posibilidades económicas para poder solventar el pago de un abogado particular. Y posteriormente, bueno, que el problema que te lleva a acudir a la dirección encuadre dentro de estas materias que maneja la dirección. Lamentablemente hay personas, o por suerte hay personas que llegan con problemas agrarios, con problemas de otras fiscales, de otra índole, que nosotros no estamos facultados para atenderlos. Pero bueno, se les da la asesoría dentro, únicamente del marco de saber y orientarlos hacia dónde tienen que recorrer. Y se les canaliza las instancias que deben de conocer de sus asuntos. Ya. Y bueno, como le hemos venido comentando, a partir del 18 de junio de 2008, se dio un cambio muy grande en la Constitución Política de la República, la Constitución Federal, donde se establece que, a partir del año 2008 y hasta 2016, los estados cuentan con este plazo de ocho años para implementar un sistema de justicia penal, de la materia penal, distinto, que sea de corte acusatorio, adversarial y oral. Tenemos como fecha límite el 18 de junio de 2016 para tenerlo operando en todos los estados, en el Distrito Federal y en la República a nivel federal. Entonces, Edgardo, ¿cómo cambia la función de la Defensoría Pública, de los defensores públicos, a partir de la reforma de 2008 en materia penal? Bueno, cambia en la práctica en cuanto a que nos debemos de capacitar y prepararnos para el ingreso del nuevo sistema. Eso es en la práctica para el nuevo sistema, pero realmente la dirección sigue funcionando de la misma forma, porque hasta en tanto no inicie este nuevo sistema, que es a partir del 1 de febrero del año que entra, bueno, los abogados siguen realizando sus funciones dentro del sistema tradicional. ¿Cómo nos hemos estado preparando adicionalmente eso? Bueno, tú sabes perfectamente que se ha diseñado un esquema en el que tanto el área de Procuración de Justicia como el área jurisdiccional y la Defensoría de Edificio han tenido que hacer un trabajo conjunto por la naturaleza de su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la capacitación que se ha empezado a dar a los defensores de oficio también lo ha sido a la parte de Procuración de Justicia y Administración de Justicia. Nosotros te queremos decir que tenemos desde 2009 iniciando los cursos de capacitación a través del Consejo Implementador y de CETEC y llevamos aproximadamente siete cursos. Siete cursos en los cuales los abogados que han estado desde inicio en esta área penal llevan algunos ya más de 1.200 horas de capacitación. Esto quiere decir que son abogados que están listos y dispuestos a atender las necesidades de la sociedad michoacana en cuanto al nuevo sistema de justicia penal. Entonces, tú nos podrías decir que la Defensoría Pública está lista para iniciar el 3 de febrero. Así es. Digo, estamos listos para lo que es la Región 1 que contempla lo que es el municipio de Morelia, Pátzcuaro y Sinapecuaro y estamos listos al 100% en cuanto a lo que hace a los defensores. El 10% restante, estaríamos hablando del 90%, el 10% restante para cubrir ese 100% sería únicamente la capacitación en cuanto al personal administrativo, el personal que va a operar las nuevas dinámicas tecnológicas que lleva aparejado este nuevo sistema de justicia penal oral. ¿Y se tiene planeada ya esa capacitación o es un pendientito? Es un pendientito que tenemos todas las instancias porque la implementación de las nuevas tecnologías es una parte muy delicada, una parte delicada en la que la parte de la Secretaría de Seguridad Pública pues tiene áreas restringidas en donde, bueno, pues no se puede accesar tan fácilmente, ¿no? Entonces, hay ciertas circunstancias técnicas que no nos han permitido desarrollar al 100%, pero que yo creo que estaremos en óptimas condiciones como lo mencionó la licenciada general hace un par de semanas, a partir de febrero. Y también, bueno, creo que vale la pena aclarar que es un cambio, ¿no?, que es tan grande que se tiene que ir dando paulatinamente. Hay que estar preparados, hay que estar en las óptimas condiciones, pero finalmente ajustes se harán y se irá consolidando el nuevo sistema de justicia penal en la manera en la que vaya operando y la ciudadanía también vaya conociéndolo, vaya acercándose, ¿no? Hay espacio también, tiempo para ir ajustándose. Prevé incluso hasta unos 10 años en lo que el nuevo sistema se consolide. Y qué se ha hecho, digamos, está esto de la capacitación. Me comentas ahora que hasta 1.200 horas tienen algunos defensores, son siete cursos, ¿no? También hubo un curso práctico que impartió el despacho de Rodolfo Félix Cárdenas que fue muy interesante porque en él convivieron personal, funcionarios de distintas instituciones en donde podían hacer simulacros de audiencia. Hasta 81 simulacros de audiencia se dieron en creo que espacio de dos semanas, ¿no? Y recuerdo mucho a Rodolfo diciendo que los defensores eran maravillosos, que estaba sorprendido de la calidad de defensores que tenemos en el Estado. Entonces, es un orgullo tener a estos abogados. ¿Qué le dirías tú a la ciudadanía cuando, sobre todo a las personas que no tienen el conocimiento de la Defensoría de Oficio, que tuvieran alguna duda, qué les podrías decir sobre los defensores? Mira, efectivamente tú tienes mucha razón. Este curso al que tú haces mención es una etapa ya final en la que las tres instancias involucradas tienen la oportunidad de llevar a cabo simulacros. Incluso en este momento están a punto de entrar a clases. 20 defensores públicos su segunda semana en este curso de capacitación y anteriormente otro grupo de 23 abogados lo había tomado. ¿Qué le puedo decir a la ciudadanía? Que estén seguros de que los abogados que están dentro de la dirección de la Defensoría de Oficio son abogados capacitados, son abogados de primer nivel. Yo te quiero decir con mucha satisfacción que cinco de ellos, hace alrededor de tres semanas, fueron certificados por CETEC. Esto quiere decir que nosotros dentro de la dirección tenemos a cinco compañeros que ya son capacitadores. Ellos ya nos pueden capacitar a compañeros de la propia dirección y obvio de otras áreas. También te quiero decir con mucha satisfacción que hay compañeros que independientemente de la capacitación que se ha dado a través de CETEC, del Consejo Implementador, ellos de mutuo propio han terminado maestrías en el nuevo sistema. Se han estado preparando y yo te quiero decir que los defensores públicos son de los mejores preparados en el Estado. Yo creo que la ciudadanía debe de estar tranquila porque en su momento estará en muy buenas manos, muy bien representados por los defensores de la dirección. Incluso recuerdo palabras del doctor Alejandro González Gómez dijo en algún momento que la ciudadanía aunque pudiera acceder a un abogado privado en algún momento dada la capacitación tan intensiva que se estaba dando a la Defensoría Pública iba a preferir a un defensor público. Bueno, sabemos que por esto del estudio socioeconómico probablemente no sea posible pero en otros países y en otros estados incluso eso está sucediendo. En Oaxaca la gente prefiere un defensor público porque están mucho mejor capacitados que los defensores privados. Esto sería una llamada de atención también a los abogados particulares para que intensifiquen su capacitación. Algo interesante es que el nuevo sistema de justicia penal pues eleva la calidad de la función de todas las personas que están involucradas. En el caso particular del defensor público puedo identificar dos cuestiones que son mayúsculas que van a significar un cambio importante. Primero, pues, la oralidad, ¿no? Que tengan que desempeñar su función de manera oral de viva voz frente al juez, frente a la parte acusadora, frente a un público y además el que se eleve su capacidad por el principio de contradicción, ¿no? Que pueda ponerse a la par del ministerio público que tenga las mismas facultades, las mismas posibilidades que el ministerio público para contradecir, para actuar y, bueno, sabemos que el ministerio público con el nuevo sistema de justicia penal pierde la fe pública, tiene que demostrar su teoría del caso mediante pruebas, mediante evidencia sólida, ¿no? Y convencer al juez, entonces, el defensor público tiene que necesariamente aumentar la calidad de su función y tiene esta posibilidad de contradecir a la par. ¿Cómo lo percibes tú? Yo creo que nunca debió de haber cambiado el esquema en el cual el abogado viene siendo un par, no solamente del ministerio público, sino incluso del juez, un par porque son parte en un proceso. Yo creo que esos atavismos, debemos dirlos ya quitando, ¿eh? Debemos de ir pensando en una forma diferente, en la que, si bien es cierto, el juez es quien va a dictar la resolución y la parte de Procuración de Justicia tendrá que hacer ya un trabajo totalmente diferente. A nosotros, también nos obliga a ser parte investigadora, nos obliga a tener también nosotros que atender más a lo que es la parte pericial, la parte de aportar elementos, como tú bien lo dices, sólidos, contundentes, y yo creo que eso a final de cuentas va a redundar en un beneficio para la sociedad. Para la sociedad y también para quienes se encuentran dentro de un proceso como inculpados, porque ahora tendrán la oportunidad de acceder a algunos beneficios que anteriormente la ley penal no contemplaba. Yo creo que aquí habríamos que partir de un punto autoral que sería el que se está rompiendo un paradigma, un paradigma en el cual se está aprendiendo de nueva cuenta el derecho penal. Este es un nuevo derecho penal, nada que ver con el que nos enseñaron en la escuela, los que ya tenemos algunos años de haber regresado, incluso algunos de los capacitadores así lo dicen antes de iniciar las capacitaciones y dicen en estos cursos vamos a desaprender lo que aprendimos. Yo creo que estaríamos hablando de un esquema muy interesante. ¿Tú confías en que el nuevo sistema de justicia penal va a mejorar en general las condiciones de seguridad de justicia del Estado que realmente le va a servir a la ciudadanía? Yo no sé si en cuanto a la justicia como tal yo creo que al proceso penal le debe de auxiliar le debe de ayudar porque yo creo que no estando llenos los centros preventivos de personas es como vamos a mejorar nuestro entorno de seguridad pero yo creo que sí deberá de ayudar y deberá de mejorar. Y a ver ya para para cerrar Edgardo estamos con Edgardo Castro Meruri quien es jefe del departamento de asignación de defensores de oficio defensores públicos en el Estado de Michoacán ¿a dónde puede acudir la gente que tiene una necesidad en cuanto a asesoría en cuanto a lo que comentabas un patrocinio a que se le apoye con un defensor de oficio en materia penal o en cualquiera de las otras materias a dónde debe acudir la ciudadanía? Así es mira actualmente nos encontramos en la calle de Fray Bartolomé de las Casas número 218 en el centro de la ciudad a espaldas de lo que vendría siendo la plaza Valladolid donde está creo que la casa de las artesanías en la parte trasera está el estacionamiento que maneja el DIF y dos casas adelante sobre la calle de Bartolomé de las Casas estamos atendiendo desde las 8 8.30 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes los trámites son personalísimos aquí no no damos servicio ni a distancia ni a través de interpositas personas y los teléfonos son 315 69 23 y 324 75 85 y los trámites son gratuitos tienen algún costo ningún costo ningún costo salvo los que pueda generar el desarrollo de su juicio como son pues que son las copias certificadas las actas de nacimiento todo lo que a final de cuentas como requisitos tenga que aportar el patrocinado serán bajo su costo pero los abogados no cobran ningún honorario todo es gratuito pues ahí tiene usted estuvo con nosotros Edgardo Castro Maruri de parte de la Defensoría Pública del Estado él es quien se dedica a asignar a los defensores públicos en nuestra entidad y pues ya vio usted tenemos defensores de calidad de primer nivel atendiendo en estas oficinas en estos datos que él acaba de proporcionar hay que acercarse a la Defensoría Pública tenemos michoacanos comprometidos ahí trabajando en pos de ayudar a la ciudadanía pues bueno esto ha sido cambio en el debate le agradezco muchísimo a Edgardo Castro Maruri por haber estado con nosotros a quienes nos ayudan en los controles a cambio de Michoacán por el espacio y a usted que nos ha acompañado muchísimas gracias y excelente martes y a usted chau que no ¡Suscríbete!